Y ahí hay otro sitio para aprender nuevos movimientos, lo cual está bien, pero hay un templo maya que me está llamando la atención. Supongo que puede esperar. A ver, ¿cómo te llamabas? Aquí tienes una habilidad que te divirtirá. Akazui, como una metralleta, podrás usar. Bien, eso sí, está bien. Con los gatillos, disparo huevos arriba y abajo al templo de Apuntazán. ¿Qué? ¡Eso fue todo! ¡Rompa un filas! Vale, no me he enterado de absolutamente nada. ¿Qué tenía que hacer? Wow, ¿puedes repetírmelo un momento? No estaba prestando atención. El arma al lado te permite usar Akazui como pistola lanzada. Sí, sí, pero ¿cómo entraba? Ah, en primera persona. Ah, entiendo. Los botones. Primera persona. Pero no me he enterado. Me he perdido lo que me ha dicho la primera persona. Un momento no, pero me ha dicho que es en el templo este. O sea, que este es el primer nivel del modo este. Vale, un momento. Un momento. Un momento. Porque tengo que volver a invertir la vista. Consejos sobre los Jigis. Esto es nuevo. Hay pistas en el modo pausa. A ver, cambiar eje Y no. Porque si esto es lo que yo creo que es, va a ser un minijuego en primera persona, ¿verdad? Míralo. Esto es lo que me acaban de dar. Uh, vale. Esto se me va un poco extraño. Vale, estamos jugando al Quake. Bien, veo que ya dominas el arte del manejo de pájaro. Desafío ahora que recojas estatuas sagradas y consigas tu premio. Bueno, gracias especie de Mr. T en forma de estatua. Vamos adelante. Vale, uh. ¿Puedo abrir lo de...? Ah, sí, mira. Cuesta un poco acostumbrarse al manejo de mirar hacia los lados, pero bueno. No tengo límite de tiempo ni nada. ¡Ya las danas de arma, lava! ¡Activa la mira! ¿Mantengo pulsado? Es verdad, eso es lo que me dijiste antes. Suelta el botón para desactivarla de nuevo. ¿Puedo poner una mirilla entonces? Ah, pero me... Ah, no. Uh, pero me muevo entonces distinto. Me quedo parado en el sitio. Y puedo moverme solo ligeramente hacia los lados. Qué extraño. Vale, prefiero la vista normal. Gracias. Tengo que encontrar cierta cantidad de estatuas de estas, ¿verdad? Me parece bien. Me parece correcto. Guau, qué raro se maneja. Es la primera vez que yo digo juego al... No hay nada más por aquí, ¿verdad? No me he saltado nada, ¿no? Voy a seguir avanzando, pero es que esto tiene pinta de cambio. ¡Hola! No está mal, pero ya digo... Le cuesta un poco empezar a girar. No sé si notáis que tarda. Tarda en hacer el giro. Y... Despista un poco. Y también se mueve un poco raro. Tarda también. Tiene un poco de delay para empezar a moverse para los lados. No sé si lo veis, pero... No sé si... Empieza a dar... ¿Veis lo que tarda en empezar a hacer el movimiento? Pues lo mismo para los lados. Despista un poco. Despista un poco. Cuesta acostumbrarse. No es lo peor del mundo, o sea... Podría ser peor. ¡Ah! ¿Puedo coger...? No puedo cogerlo. Quería ver si podía coger las estatuas disparándoles. Pero sé por dónde están ya. Ah, uno de estos. ¡Ey! A ver. Tengo que estar desde arriba, así que voy a desactivar la... Eso. ¿Hay algún botón para correr más? No. Dios, esto cuesta manejarlo una barbaridad. Asómate. Dispara al azar hasta que le demos. O sea... No, no. Venga, hombre. Tiene una sensibilidad súper alta. Tengo que ver si se puede bajar. Porque cuesta apuntar demasiado. Las estoy cogiendo todas, ¿eh? No me he saltado ninguna. Ahí. Vale. Avancemos. Pero no me he saltado nada. El modo de todas formas estaría un poco mejor... Si tuviera otra música. No ha estado mal, mortal. Diez estatuas te permiten hacerle a mi cámara... Poco sagrada. Y no me he saltado una, ¿no? Ay, tranquilidad. Que estás ahí en la sombra y no te veo. Estás en la penumbra. Le falta, le falta música de acción. Porque estar aquí con el, con el, con el pollo agarrado del cuello... Que la música sea súper ambiental. Vale, me he perdido. Esto no lo recuerdo. Por aquí no he pasado antes. Ah. Creo que es la zona que me han abierto, digo yo. Ahí hay estuatas. Por aquí para coger. Estoy, estoy viendo, estoy viendo que me voy a, me voy a perder un montón. En estos mapas, ¿eh? Tiene toda la pinta de que me voy a desorientar un montonazo. Sobre todo porque creo que por aquí ya he venido. ¿Verdad? Esto es lo de antes. Ah, mierda. No me han abierto una sola puerta. Hay varias formas de acceder ahí. Voy a volver a, voy a volver a las catacumbas estas. Ya, ya me he perdido. Vale, vea si, vea si hay de las estatuas. Seguiré bajando. Por aquí no he podido venir. Eh, otro. Oh, Dios. Un momento. Tú eres blanco. Tú eres nuevo. ¿Puedo dispararte para cogerte? No, ¿verdad? Va a ser el mismo caso que antes. Esto tiene pinta de salida. Esto. Ah, no. Ah, bien. Vale, esto tiene que ser una trampa por obligación. O sea, no me fastidies. Es más, hay vida en las esquinas. Esto va a ser un jefe. Hola, jefe. No, jefe. Va a sacar del techo. Una araña gigante. Algo. Van a cerrar la sala y se va a llenar de arena. No. ¿Por qué no? ¿Dónde? Tiene que haber algo. Bueno, pues el único enemigo aquí es el laberinto. Voy a volver al laberinto a seguir encontrando estatuas que ahora mismo no sé para qué me sirven. Espero que cuando encuentre 20 o algo así me den otro Jigui. Pero he encontrado la sala del Jigui totalmente al azar. Esto está cerrado. Va a ser por donde hay que continuar, seguro. Dios, he intentado recargar. He intentado recargar a Katsui. ¿Me puedo disparar con el culo también? A lo mejor como arma secundaria, estilo bazooka o escopeta. Cinco huevos de una. Sería una idea. Tiene que haber power-ups para el modo este. Tiene que haber mejoras para el modo en primera persona. Seguro. Y tiene que ser Katsui disparando con el culo. Estos huevos son dorados. O sea, es una puñalidad. Tengo huevos dorados también. Tú, estate quieto ya. No puedo abrir las puertas de ninguna manera. Me faltan tres estatuas. Y sabe Dios dónde estarán. Ya digo, esto tenía pinta de ser confuso. Y me parece a mí que va... Vale, por aquí no he entrado. Por aquí creo que no he entrado. No sé qué sea. Es la primera habitación, ¿verdad? Lo es. Definitivamente lo es. Vale, ya es oficial. Me he perdido. Por aquí he ido. Eh, un momento. Hola. Eh, ¿por qué estoy disparando los huevos dorados? Un momento. Son huevos ilimitados durante un límite de tiempo. Ah, mira. Eso... Eso prueba mi teoría de que va a haber mejora para el modo este. Pero pensaba que me las tendría que dar el topo este... El topo militar. Voy a mirar todos los... A ver, ¿hay alguna estatua por aquí? Porque si me he saltado alguna estatua en algún sitio, tiene que ser por aquí. Au, tranquilo. Aquí no hay nada. Dios, no. ¿Qué me falta? ¿Qué me he perdido? Esto ya no puede ser. Uh, nuevo. Hola. No hay nada. Es súper oscuro todo esto. En el vídeo creo que se ve un poco mejor, pero yo lo veo muy oscuro. Ya digo, es un problema en mi pantalla. Que se ven muy oscuras los negros. Y entonces... Vale, no puede... Esto no puede ser. ¿Dónde están las estatuas? A ver, he vuelto a la sala del Gidi blanco. Que sigo sin saber cómo se llega para allá. Es un avión en un rosa pálido, pero es súper brillante. Voy a volver a mi teoría de que tiene que haber algo aquí que no he hecho. En esta sala tiene que haber algo. ¿Tengo que disparar algo o hacer algo? ¿Hola? O a lo mejor aquí tengo que venir. No se dan puertas estos que veo aquí en Penumbra. No, eh. No. No hay nada. Voy a coger todas las piezas de vida, pero sería un desencadenador un poco extraño. Porque me he perdido, definitivamente. He ido mucho al azar, pero es que no he visto más caminos. Había una parte en la que se abría y había varios caminos para coger, pero pensaba que yo los había recorrido todos. Voy a volver hacia atrás, si es que no me queda otro. No me hagas la salida de las sombras. Es que todas estas puertas están cerradas. Por aquí es por donde te quedé mirando, haciendo el imbécil. Esta es la sala medio secreta, digamos. Vale, espérate, espérate. Creo que he visto algo por ahí todo recto. Dime que no he vuelto al mismo sitio. He vuelto al mismo sitio. He vuelto al mismo sitio. Pues... Super perdido. Pero super perdido, entonces. Me da muchísimo la impresión de que aquí faltara música. Esta es la entrada. Por aquí puedo ir a algún sitio. Aquí va a ser. Aquí va a ser. Porque por aquí no he ido para arriba nunca, ¿verdad? ¿Va a ser esto lo que me ha saltado? No, esto me suena a haber estado aquí ya. No os voy a engañar. Aquí ya he estado. Y aquí... Hola. Perdón. No sabía que había otra salida de esta sala. Ah, no, sí, claro. Por aquí es por donde vine la primera vez. Y aquí bajé. Y después volví a bajar. No hay nada. Es que me lo he recorrido todo. No vuelvas a salir. Salta de respeto es esta. Hay puertas que no sé abrir. Porque dispararles no hace nada. Pero esto es evidente que por aquí va a haber otro camino. Pero es que no hay más estatuas. Y ya he dado tres vueltas a lo mismo, ¿eh? Esto no lleva a ninguna parte. Hay algo que me estoy perdiendo. Hay algo que no estoy haciendo. Eh, no. Puede ser... No, no, he pulsado botones. Por pulsar botones no será. Hasta se leo. Voy a volver a mirar por estas zonas y si no... Me salgo, ¿eh? ¿Para qué sirven las estatuas? Hasta este momento. En la primera sala de todas había dos carteles. Y yo, confiado de mí, solo he leído uno. Voy a probar una cosa. Wow. También hay puertas en esta zona. Dime algo nuevo, cartel. Busca mano las puertas en los muros y pulsa A. ¡A! Dios, he probado todos los botones menos A, que sí. La madre que me parió. Claro, he pulsado todos los botones porque A suele ser saltar. Y aquí no pensaba que hiciera nada. Pero... Si os fijáis, he vuelto a donde he estado antes ya también. Pero las puertas que no se podían abrir antes, ahí va a ser donde está. Ahí va a ser donde está la cosa. Tú fuera. Forma más rápida de llegar. Por aquí, creo. Wow. Se ha pulsado todos. Literalmente todos los botones. Hasta Star y Sele. Bueno, Star no, pero... Por Star ponen pausa, pero... Menos A. Dos. No sé por qué no pensaba que fuera. Míralo, la sala secreta increíble. Van a ser 20. Van a ser 20. Esta es la otra puerta. ¡Vuelve a conectar el mando! ¡Wow! ¡Batería! No, sí, lo acabo de... Te dice que... Te voy a dejar pasar la sala sagrada. De verdad, era buena. Esta esba, en serio. No es una trampa. Voy a entrar por aquí. ¿Dónde estoy? Por aquí. Por aquí. No, espérate un momento. Para llegar a la sala supersecreta sagrada del haber, no tenía que ir. Por... Aquí no. No está muerto. Vale, me han abierto la cámara sagrada de verdad de la buena. Y ya que estoy, voy a golinar por aquí. No, no hay nada. Ah, no, esto es por donde entré antes. Ah, pero espérate un momento. Hay un Jinjo que no rescaté. Tiene que haber alguna puerta secreta para poder rescatar al tío este. Bueno, voy a entrar en la sala secreta de verdad, sagrada o lo que fuera. Cámara realmente sagrada de verdad de la buena. Que es exactamente igual que la otra. Mira Banjo, hay otro Jiki. Demasiado fácil. Eso es lo que decía yo antes. Sí, tendremos acabado el juego enseguida. ¿Ves esto? Oh, hola. Te has enfadado. Me gusta tu afro. Alto mortal. ¿Crees que ibas a conseguir otro allí tan fácilmente? Eh, no. De hecho, me sorprende que me hayas dado uno. Despótico dios totem cabreado. Venga, hombre. En serio, ¿no podría ser un poco más original? Solo he apuntado en el poderoso dios maya del tiro al blanco. ¡Prepárate para conocer la perdición de la cosa de los dardos! Sí, bueno, así es. Es lo que hay que hacer. Oh, hay que disparar de varias zonas. Eres básicamente uno de los primeros Jiki de conseguir del Banjo Kazooie, pero en plan más grande. Vale, no es ninguna. Ah, mira. Sacas enemigos. Oh, no me siento las piernas. ¡Coger los inútiles monguis! Wow, eso me resulta muy ofensivo. O sea, córtate un poco. Vale, puedes activar las dianas ya. Gracias. Si solo supiera apuntar. Si solo esto no tuviera retardo. No te sientes la boca del estómago ahora, no me olvides. A ver, Mowgli. Mungi. En nota mental debería coger huevos un día de esto. Ah, detrás mío. Vale. Tiene sentido. Pues hemos tenido la defensa en el disparar cuando nos saca a los enemigos. Vale, tres impactos por cada nivel. Una vez que te acostumbras no es tan malo, pero ya digo, el retardo del movimiento a veces despisto un montón. No cuesta poder darle a nada. Ya, ya. Déjame, dame tu pieza. ¡No! Me has vencido. Ahora sufre mientras invoco mi sagrada autodestrucción. Me voy a tener que poner detrás de esto, ¿verdad? Dos, uno, cero. Se ha autodestruido en forma de dardos. Qué autodestrucción más triste. Y no necesito tantos panales de abeja. No necesito tanta vida. No tengo tanta. He hecho de menos el baile mucho. La música por lo menos la conservan, pero sin el baile no es lo mismo. Vale, ahora. ¿Cómo libero al Jigui? Y te digo más. ¿Cómo de menos libero al Jigui? O sea, el Jinjo. Jin, Jinjo. Porque está aquí. Sin más. Puedo spamear en alguna pared. Tiene que haber alguna puerta secreta. Y me atrevería a decir que solo he visto dos entradas de estas. Y había tres salidas cuando entré a la sala esta. Una, dos. Y dos. Mierda. Lo he flipado. No hay ninguna salida secreta por aquí, ¿verdad? Quiero al Jigui porque... Si quiero completar todo el juego, necesitaré todos los Jigui. Y en principio la idea que tengo es querer pasarme el juego con todo lo... Con el 100%. Aunque imagino que el 100% aquí será más difícil que en Banjo-Kazooie. Porque hay más cosas. Pero al Jigui ese no encuentro. Tiene que haber... Esto parece demasiado misterioso. Tiene que haber alguna puerta super descarga que abre. Quiero ese Jigui. A ver, espérate un momento. El Jigui está por ahí. Había dos paneles en la primera habitación. Voy a volver hacia atrás. Creo que sé dónde puede estar. Si solo supiera dónde está atrás. Quieto. A ver. Voy a ir por ahí. Se oye al Jigio por aquí. Madre mía. Pero como estamos aquí en la oscuridad más absoluta... ¡Eh! No me digas que... Vale. Bueno, pues... Ha funcionado. Solo hay uno de los blancos. Hay ocho Jigios normales, pero los blancos son distintos. Ponía uno de uno. O eso es que dentro del templo cuenta como su propia zona. Hay problemas de... De lag ahora mismo. Creí que nunca encontraría el camino de vuelta a casa. Lo cual que yo te toque... Toma este Jigui por las molestias. Los Jigios blancos son especiales y me dan... Son más guays. Los Jigios blancos me dan un Jigui ahora. ¿Cómo se sale bien? Bien. Vale. Una cosa resuelta. A ver. Ha habido un problema de live streaming durante un segundico. Se han perdido un poco de imagen. Pero ya debería volver a ir bien. Tengo la sospecha de que es cosa de Twitch. Pero no lo sé. Pero bueno, de todas formas ya ha vuelto. No vamos a preocuparnos mucho más por eso. No va a ser tan fácil. No nos van a dejar irnos. No. Ah, vale. No. Había vídeo para absolutamente nada. Bien. El templo de como se llame completado. Podemos volver a... Ah, Dios. A manejar el juego normal. Estupendo, me parece.